UPCN, canal digital. Desde La Plata, nuestra frontera es el mundo. Estamos en una emisión extra de Mundo UPCN que en simultáneo estamos sacando por la radio de la Ciudad de La Plata, la 104.3, a través de la imagen de UPCN TV. Estamos en contacto con un amigo, con alguien que ha tenido actuaciones destacadas en el canto. Hablamos de Jorge Manarino, que se está por presentar en distintos escenarios de nuestra provincia de Buenos Aires. Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Edu, ¿cómo estás? Un abrazo para todos los muchachos que hacen y llevan adelante toda la prensa de UPCN y a todos los muchachos de la Comisión también. Bien. Todavía perduran los ecos de tu actuación en el espacio de Ideas del Sur por televisión, donde tuviste un destacadísimo papel, Jorge. Nosotros lo cubrimos y lo ampliamos, lo amplificamos a través de nuestros medios de difusión. Pero lo que queríamos saber ahora, Jorge, era cuáles eran tus próximas presentaciones. Tenemos entendido que en estas horas vas a tener dos actuaciones en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Sí, es así. Primero quería destacar que estuve llevando a cabo un show en este fin de semana que ha pasado en Malvinas, Argentina, junto con los compañeros auxiliares de UPCN, donde han estado muchos de los integrantes de la Comisión. Esta noche me toca viajar a General Belgrano, también por UPCN, también por los maestros y por los auxiliares festejando su día. Y el lunes estaré en General Las Heras, también llevando a cabo fiestas por el Día del Maestro. Con tu repertorio, Jorge, con ese que te ha valido los mayores halagos en los últimos tiempos, ¿no es así? Sí, sí, es así. Apelando siempre a ponerle un poco de calidad y diversión a la noche. Entiendo que son noches de festejo, noches muy especiales y sinceramente yo estoy muy agradecido a todos los que cuentan conmigo para que me lleven a cada una de sus fiestas y poder compartirlas con ellos. Nos ha impresionado gratamente y te lo queremos decir, Jorge, tu intervención por el dominio que tenés de la escena, por la presentación, por la forma en llevar a cabo cada uno de tus temas y eso te ha valido tu consideración también a nivel nacional. ¿Tenés prevista alguna otra actuación para las próximas semanas? Sí, la verdad, no me puedo quejar, tengo muchísimo trabajo. Bueno, hoy lo de General Belgrano, después tengo, mañana tengo dos fiestas vivas en Capital, el lunes viajo a General Las Heras, el viernes que viene estoy en La Plata, en un evento también que realizan adelantando un poquito lo que es la fiesta de la primavera. Y sinceramente tengo muchísimo trabajo, tengo ocupado lo que es todo el mes de septiembre, octubre, gran parte de noviembre y ya estoy agendando fechas para diciembre. Es lo mejor que le puede pasar a un artista cuando falta el tiempo, es porque sobran los éxitos y sobran las convocatorias, ¿no es así? Sí, la verdad que sí, yo estoy muy agradecido, yo siempre digo que hay que dar pasos chiquitos pero firmes. Siempre fue mi lema y la gente me responde, me responde porque trato de ponerle de mí todo, todo lo que he aprendido, todo lo que sigo aprendiendo y brindándome para que a cada uno de los que están presentes en esa noche le guste lo que haga y sea de su agrado. ¿Quién te acompaña Jorge en cada una de estas presentaciones? Generalmente voy con músicos, a varios, en otras presentaciones depende del evento voy solo, me presento solo. Y en el caso de estas actuaciones de UPCN son particularmente agasajos, fiestas, en este caso los auxiliares que están festejando su día, ¿no? Exactamente, exactamente, como años anteriores cuentan y tengo el privilegio de viajar por casi toda la provincia, junto con UPCN y también en fiestas particulares que realizo yo. En todas estas fiestas de auxiliares, en el Día del Trabajador, en el Día de la Mujer, en el Día del Maestro, todos festejos muy pero muy lindos. Vos sabés que tenemos repetidoras a través de la radio que nos llevan a generar Belgrano y también a generar las eras, así que en alguna medida estamos adelantando tu presencia en ambos distritos. ¿En qué locales vas a actuar? ¿Tenés idea? Son fiestas, fiestas particulares. Son fiestas particulares. Bueno, Jorge, te queremos invitar una vez más. Sabemos que tenés una agenda muy cargada, pero cuando tengas un minutito, acercarte hasta aquí, hasta los estudios centrales de UPCN TV y de la 104.3 para poder deleitarnos con tus temas. Sí, en cualquier momento vamos a organizar. Voy a estar por ahí, vamos a hacer algún tema. Y yo soy muy agradecido con ustedes, con todos los muchachos de UPCN, porque me dan una gran mano siempre. El éxito de los amigos a nosotros nos pone bien y en consecuencia estamos realmente reconfortados por este gran impacto que estás teniendo en todo el país. Gracias, Jorge, y hasta cualquier momento. Gracias, Eduardo, y un abrazo para todos y un abrazo para la audiencia también. Estábamos entonces en una emisión extra especial de Mundo UPCN, en este caso con Jorge Manarino, un artista de nuestra ciudad, que está realizando una gira por distintas ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires. Volvemos con alguna emisión extra, con algún especial de Mundo UPCN. Vamos a estar nuevamente con ustedes cuando las noticias nos requieran. Hasta ese entonces. Gracias.